¿Cómo se llama la que tú vas a hacer ahora? Pues un fuerte brazo ¿Pero es ata en inglés también? Sí Ok, vamos a ver Empiezas Tú estás en inglés Y ven conmigo Si estás en inglés Ven conmigo Los en inglés De papi y mami Se dice Yari, mami Y baby Ven, ven Y ven Los amiguitos en inglés Se llaman Con que sus ven Alguien, ven Ven, ven, ven Y los profesores Se llaman Goose, goose Goose, goose Goose, goose, go Y las maestras Se llaman Aquel cariçol Que son Corruzón Salvisón Y también Los alumnos Se llaman Que son Cocos Que son Que son Que son El ¿Qué son ¿Qué son Te? ¿Qué son Peo? El banquito Ok